Ana María Polo hospitalizada por COVID y con bajo nivel de oxígeno, pero no intubada. La presentadora presentó problemas con su respiración por lo que fue trasladada en la madrugada. Desde la madrugada de este martes, Ana María Polo fue internada por presentar baja oxigenación, pero se descartó, hasta el momento, que estuviera intubada. Durante el programa Ventaneando, a través de un breve informe, dijeron que Ana María Polo está bien, estable, siendo monitoreada al igual que Rebeca de Alba, de quien por cierto, informaron que ya se encuentra en su casa. Dedican calle Neewoo a Ana María Polo, del popular programa Caso Cerrado La abogada se mostró muy contenta por la mención, sobre todo porque ella vivió ahí. La ciudad floridana de Yalea, Estados Unidos, aledaña a Miami y de gran población cubana, honró este miércoles con una calle a la abogada cubana estadounidense Ana María Polo, conductora del popular programa hispano de televisión Caso Cerrado. La doctora Polo, como es conocida, estuvo acompañada por el alcalde de Yalea, Carlos Hernández, y el consejo municipal en el tramo ubicado en la intersección de la 72 y 19 Coort, frente al estudio donde se viene grabando su espacio de televisión durante casi dos décadas. El regidor de esta ciudad donde cerca del 90% de su población habla español enumeró los logros de la abogada y destacó su figura como cubana y defensora de la comunidad latina. Esta calle fue mi hogar, aquí hice amigos entrañables y, lo más importante de todo eso, es que a través de un programa que se grabó justo aquí, en Yalea, los latinos nos unimos, reflejamos nuestros conflictos y los confrontamos de una manera muy humana y diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en los demás programas de corte, afirmó emocionada la doctora Ana María Polo. Polo, según recogió el diario El Nuevo Heraldo. Polo expresó su orgullo por recibir un reconocimiento tan especial por parte de la alcaldía de Yalea y quiso compartirlo con todo su equipo de trabajo del programa Caso Cerrado. La abogada es reconocida como una de las personalidades de mayor influencia y prestigio dentro de la comunidad hispana y cuenta con más de 20 años de experiencia en los medios. Su espacio, Caso Cerrado, nominado a un Emmy, es el programa de corte de más larga duración en la televisión en español. Polo ha sido galardonada con varios premios, como el Mike Lilland por su compromiso humanitario, además de haber sido nominada al premio Emmy y nombrada la primera embajadora hispana de la Organización Nacional Sin Fines de Lucro Están de Apto Cáncer, Unidos contra el Cáncer. Polo ha sido galardonada con varios premios, como el Mike Lilland por su compromiso humanitario, Polo ha sido galardonada con varios premios, como el Mike Lilland por su compromiso humanitario,